¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, el pensamiento de hoy pertenece a santo Tomás de Aquino. Vamos a hablarlo juntos y después tratamos de reflexionar brevemente acerca de su contenido. Nadie, dice Tomás, puede aplicar de forma adecuada una cosa a otra sin conocer ambas. Es decir, aclara, lo aplicado y el sujeto al que se aplica. Aquí tenemos un verbo muy lindo que es el verbo aplicar, que en sentido literal proviene del latín y significa poner en contacto, acercar, superponer. Decimos, por ejemplo, que este ungüento, le dice el médico al paciente, aplíqueselo en la quemadura dos veces por día. En fin, aplicar entonces es acercar una cosa, una medicina en general, algo bueno, a un lugar enfermo. Ahora bien, Tomás dice, vamos a hablar de nuevo, nadie puede aplicar de forma adecuada, o sea, aquí hay alguien que aplica, hay un principio activo, ¿no?, un hombre, el médico, ¿no?, o el enfermero, una cosa a otra sin conocer ambas. Y uno se pregunta, ¿y por qué tengo que conocer ambas? ¿Por qué no es suficiente conocer la medicina? Yo aplico la medicina, y no, porque yo tengo que aplicar la medicina, en primer lugar, en la parte enferma, obviamente, en la quemadura, en segundo lugar, en las condiciones que requiere, la cantidad, el tiempo, ¿no?, la forma en que se aplica, y ver si, en fin, si esa persona mejora o no, porque yo estoy tratando con una herida en particular, es decir, con un herido en particular. Quizás esta persona esté tomando algún medicamento que tenga contraindicado, por ejemplo, o este ungüento, ¿no?, por alguna razón que no conozco. O quizás estoy aplicando este medicamento en una herida que, por sus características, requiere, además de esto, alguna otra cosa. Sea como sea, lo que Tomás dice es que, para aplicarlo en forma conveniente, no de cualquier forma, sino convenienter, dice él en latín, en forma conveniente, es necesario conocer, no solamente aquello que aplico, sino aquello sobre lo cual aplico lo que aplico, ¿no?, esto es obvio, ¿no?, y sin embargo, por alguna razón, los médicos requieren experiencia, y uno dice, ¿y por qué requieren experiencia los médicos si ya estudiaron todo lo que tienen que estudiar? ¿Por qué necesitan hacer pasantías, etcétera, junto a doctores con experiencia? Y porque la experiencia te da lo que no te da la ciencia, el conocimiento de lo particular, no solamente de la medicina en general, del ungüento, en este caso, ¿no?, o de la crema, ¿no?, de sus características y de sus efectos saludables que pueda tener en base a cómo está producido y quién lo produce, sino, a ver, ¿esta persona en particular puedo aplicarle este remedio?, ¿en qué medida se lo puedo aplicar? Eso lo da la experiencia, no lo da la ciencia. La experiencia siempre es de lo particular, y son como dos aspectos importantes del arte, de todo arte, o sea, del arte médico, también, fíjense, que también es parte de la medicina, pero la parte específica de la psicología, o sea, los psicólogos recién recibidos, son jóvenes, quizá tienen 24, 25 años, no tienen experiencia, entonces tienen que hacer experiencia, ver cómo llevar adelante esta persona en esta situación. Lo mismo sucede en el caso de aquellos que tienen a cargo cura de almas, que se dice, ¿no?, los sacerdotes, los pastores, no sé, los rabinos, en el caso de la religión judía, los curas, por ejemplo, salen del seminario con un conocimiento de la ciencia teológica, ¿no?, pero de lo universal, pero no de lo particular. Para eso, Tomás insiste, se requiere tiempo y experiencia. Pero aparte de tiempo y experiencia, y algo más importante que el tiempo y la experiencia, es entender la diferencia que existe entre lo universal y lo particular, porque el ungüento, en fin, siempre es el mismo. Tiene, en fin, una fórmula que se repite siempre en todas partes, que se describe en un papel, el ungüento este está formado por tanto de tanto, 20% de esto, 30%, el ungüento es el ungüento, pero aquel a que se lo aplico es siempre distinto, nunca es idéntico a otro, ¿verdad? Esto parece que es obvio, pero no es tan obvio, porque muchas veces nosotros creemos, en forma equivocada, que la misma fórmula, el mismo remedio, el mismo consejo vale para todas las personas. Y Tomás dice, no, los consejos valen, los consejos, perdón, dicen, tienen que ser distintos de acuerdo a la persona a la cual va dirigido. Yo no puedo aconsejarle lo mismo a un joven, a un niño, a un anciano, que quizá tengan el mismo problema genérico. Por ejemplo, un niño, un joven y un anciano tienen un problema relativo a la fe, o relativo a algún problema, no sé, a la pereza, a la ira, por decir algo, ¿no? En fin, pero es distinto, porque uno tiene un carácter de esta forma, otro en educación, en fin. Entonces, orientarse a lo particular, porque lo particular es el ámbito del hacer. Cuando nosotros hacemos algo, siempre nuestra obra es de lo particular, es particular. En cambio, al pensar, no. Uno piensa, en términos generales, acerca, por ejemplo, de la fe. Pero la teología acerca de la fe es muy distinta del acto de fe que cada persona está o no dispuesto en condiciones de hacer, ¿verdad? Entonces, la relación entre lo particular y lo universal es una relación que está muy presente en la filosofía en general. Y entonces, una forma de encarar esta relación es la siguiente. Lo particular es solamente un caso particular, concreto, de lo universal. Por ejemplo, yo frente a mí tengo un micrófono, ¿sí? Este micrófono es un caso particular del micrófono. De hecho, cuando yo fui a comprarlo, si había 50 micrófonos de diversas calidades, de diversos precios, elegí este, es un micrófono. Es un caso particular de lo que nosotros llamamos micrófono. Bien. Este, en realidad, si uno lo piensa, no es así. Es exactamente al revés. La idea del micrófono es una abstracción, una universalización, una generalización de los micrófonos. O sea, yo tengo tres o cuatro micrófonos y, en fin, los uno mediante un nombre llamado micrófono. De modo que, en el primer caso, yo pongo el acento en lo universal y, en todo caso, lo particular es un caso, un caso particular del universal. Pero al decir que es un caso, estoy diciendo que es secundario. Lo particular es secundario en relación al universal. En cambio, en el segundo caso, cuando digo que lo universal es una generalización de lo particular, estoy poniendo el acento en lo particular. O sea, lo que existe no es lo universal. Lo que importa, lo que vale, es lo particular. Y, en todo caso, por alguna razón, yo señalo por comodidad a muchos particulares con un nombre micrófono. Quienes han estudiado un poco de filosofía saben, más o menos, de qué se trata esto. En fin, del realismo absoluto, Platón, en fin, del nominalismo. Ahora bien, en el caso del hombre, el hombre no es un caso particular. Nosotros no somos un caso particular. Ni usted ni yo somos un caso particular de una realidad llamada hombre. Sino que cada uno de nosotros es una realidad original. ¿Qué significa que yo soy o usted es una realidad original? El término original significa muchas cosas y aún a veces se lo toma en un sentido un poco especial. Bueno, fulano es un original, ¿no? Se pinta el pelo de verde, por ejemplo, ¿no? Es un extravagante, es un original. En realidad, el término original, como ustedes saben, proviene de origen, de origo, ¿no? De oriente, es allí donde se origina. Cada persona es original en el sentido que cada persona contiene en sí el origen de su vida, porque es libre. De modo que, cuando yo digo que el hombre, usted o yo, cualquier persona, es original, estoy diciendo que el destino de esa persona está en sus manos. San Agustín diría que cada persona es el padre de su propio destino, es el creador de su propio destino, mediante el uso responsable de la libertad, ¿no? Es decir, podríamos ampliar esto, ¿no? Diciendo que cada persona es única y repetible y podríamos agregar también, para elevar un poco nuestra autoestima, que cada uno de nosotros, no solamente es único y repetible, sino que es joven, lindo y talentoso. Somos todos nosotros jóvenes, lindos y talentosos, y originales. ¿Qué significa que somos originales? Repito, que no somos un caso particular de una realidad universal, sino que, al contrario, esa realidad universal es secundaria en relación a la persona que existe, porque lo que existe, lo que es, lo que está fuera de mi mente, la realidad en sí, el ente, la sustancia, soy yo, es la persona, la sustancia, lo que existe, ¿no? El ente, diría Tomás, ¿no? No el ente mental, sino el ente real, ¿no? Ese ente que está perfeccionado, como dice Tomás, por el acto de ser, ¿no? Que es una expresión muy linda que él tiene, ¿no? El acto de ser, bien. Entonces, esta reflexión que es filosófica y un poco abstracta y difícil, tiene enormes consecuencias, muy importantes para la vida diaria, porque es un poco de resaltar, en forma adecuada, la realidad de la persona, y no tanto de lo general, de la naturaleza, diríamos, ¿no? Porque vivimos en un mundo, más bien, que tiende a la uniformidad, el peligro de la uniformidad, ¿no? Entonces, recordar esta expresión de Tomás, que es importante, para hacer las cosas bien, orientarse a lo particular, no solamente a aquello que yo aplico, sino a quién se lo aplico, ¿no? Pero no solamente cuando se trata de la tarea del médico, o del, no sé, del psicólogo, o del sacerdote, sino en general, a la realidad particular, porque uno, cuando lee el Evangelio, se da cuenta también que, entre otras cosas, Jesús destaca la realidad particular y la pone algunas veces por sobre la ley, ¿no? Caso, por ejemplo, que recuerdo ahora un hecho muy interesante de la vida del Señor cuando Él cura en sábado a un enfermo. Me van a perdonar, me da vergüenza, no recuerdo bien si era un paralítico, o un ciego, o un leproso, bueno, pero era uno de estos enfermos, enfermos en serio, no es que le dolía la garganta, ¿no? Personas que están años, tiradas en los caminos, ¿no? Que solamente, no solamente son enfermos, sino que son marginales, que son mendigos, ¿no? Personas que han sufrido mucho. Entonces, un día sábado, Jesús se encuentra con un enfermo y lo cura. Hace un milagro, ¿no? Entonces uno diría, bravo, bravo. Resulta que algunos miembros del clero de su época lo ven y lo interpelan, pero hoy es sábado. O sea, no podrías haber esperado hasta mañana qué tan importante es tuvo este hombre 15 años tirado en el camino día más, día menos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no respetas el sábado, no? Esto a mí se me vino a la mente porque recientemente leí, mejor dicho, escuché, ¿no? La conferencia de un teólogo judío que decía que, entre otras cosas, él no era cristiano porque Jesús no respetaba el sábado. Es muy interesante esto de las redes sociales porque uno tiene acceso, ¿no? A cosas así, sentado en la computadora. En fin, a la noche, bueno, voy a escuchar un teólogo judío. Jesús no respetó el Shabbat, ¿no? Claro, el sábado no es un día de la semana, sino que es un ritual, es una fiesta, es el día del descanso, ¿no? Es decir, no es solamente el sábado, el lunes, no. Es algo más importante. Es un ritual muy importante que remite al descanso divino después de la creación del hombre, ¿no? También remite a acontecimientos muy importantes del pueblo israelí, ¿no? Es un día de descanso. Jesús no respeta el sábado, bien. Claro, Jesús pone al hombre por sobre el sábado, es decir, el bien de esta persona es más importante que el sábado. Esto no es tan fácil de entender, creo que muchas veces nosotros no lo entendemos, porque entendemos que este tipo de normativa tiene una fuerza divina, proviene de Dios, ¿no? Lo que sucede aquí son dos cosas. En primer lugar, que el sábado tiene un sentido. Hay una razón del sábado. El sábado no es solamente una rúbrica y para cumplir el sábado es importante no solamente hacerlo exteriormente, sino entender el sentido del sábado. Y eso es teología. O sea, no solamente un aspecto jurídico, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Puedo prender un fósforo? ¿Puedo tocar el timbre? ¿Puedo hacerme un té? Sí, un té sí así, un té así no, ¿no? Como un cura le preguntó, ¿puedo tomar mate antes de la misa? Sí, mate con azúcar, sí, mate sin azúcar, no. ¿Puedo? Como un cura le preguntó, no un laico, le preguntó a un cura, ¿no? Es un... ¿Puedo fumar mientras rezo? No, le dice. ¿Cómo va a fumar mientras rezo? Reza, ¿no? Eso está mal. ¿Puedo rezar mientras fumo? Bueno, eso sí. Son disparates, ¿no? Son disparates de nuestra mentalidad, lo llaman la casuística, etcétera, porque no entendemos el sentido de las cosas, no las cosas, sino el sentido de las cosas. ¿Cuál es el sentido del sábado? El sentido del sábado es exaltar la dignidad del hombre, exaltar la dignidad del hombre que es imagen y semejanza de Dios y por lo tanto el hombre también descansa, es decir, deja de hacer esto para dedicarse a lo importante, a saber a Dios. De modo que cuando yo cumplo el sábado estoy diciendo que no vine aquí simplemente a producir, sino a hacer algo más importante, a ser. Soy hijo de Dios, qué tanto trabajo. Hoy estoy con mi padre, estoy con mi padre, con Dios, basta, nada. Entonces, en ese aspecto la acción de Jesús se entiende perfectamente, ¿no? Y después, por otro lado, obviamente el bien del hombre, Jesús aquí tiene una respuesta extraordinaria, ¿no? Dice, bueno, lo que pasa, le dice Jesús al clero que no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Es el sábado para el hombre, o sea, las normas, las leyes, no están puestas para molestar al hombre, sino para ayudarlo, para guiarlo, quizá para recordarle algunas cosas que uno tiende fácilmente a olvidar, ¿no? Esto es muy importante porque hace al sentido de lo universal en el sentido jurídico, ¿no? Entonces, lo difícil es esto, ¿no? Es hacer, no pensar. O sea, conocer las leyes universales, en fin, uno agarra un vademecum de medicina y lo lee. ¿Para qué hace falta en médico si hace tal vademecum? El vademecum dice, gripe, dos puntos, síntomas, dos puntos, remedios. Entonces, hace falta, si es suficiente el vademecum, ¿por qué tengo que estudiar siete, nueve años, ¿no? Y hacer, no sé, la residencia. Claro, porque el vademecum no te da experiencia y lo que hace que el hombre obre en forma conveniente, dice Tomás, no es conocer el remedio, sino conocer aquel a quien se lo aplico, ¿no? Es muy difícil, ustedes piensen, por ejemplo, en estas películas tan interesantes, ¿no? De un criminal, ¿no? De un asesino que dice estar enfermo, ¿no? O el abogado dice, mi cliente tiene un problema mental, ¿no? Bien, hay una ley que dice que las personas que tienen una enfermedad mental grave, ¿no? Si no son totalmente responsables, no se le puede aplicar. Bueno, está bien, la ley dice eso, pero lo difícil es establecer si esta persona es enfermo o se hace al enfermo. Se aplica acá esta ley. O sea, a la pregunta ¿qué es más difícil, conocer la ley o conocer el caso concreto? Es mucho más difícil, a menos en este caso, conocer lo particular. El conocer lo particular siempre es más difícil que conocer lo universal. Por eso, el artesano es de lo particular. La persona es un particular. Nosotros somos seres originales, no somos un caso de ser humano. Está el hombre, ¿no? Entonces yo voy al funeral de la madre de un amigo, él está llorando y le digo, mira, la muerte de tu madre es un caso particular de una ley general. A saber, el hombre es mortal. Mi amigo me dice, seguramente vos sos filósofo, porque está diciendo tontería, ¿no? O sea, no puedo consolar a un amigo con un silogismo, ¿por qué? Porque su madre no es un caso particular, es su madre. Es algo más, esto hay que sentirlo, hay que explicarlo, hay que desarrollarlo, porque vivimos, digo, en una época de profunda uniformidad, ¿no? El gran peligro de nuestra época es la uniformidad. La uniformidad que viene por diversos lados. Por un lado, obvio, por el totalitarismo, ¿no? Es decir, que no existen los hombres, existen las clases, la clase proletaria, la clase burguesa, la clase explotada, la clase explotadora, ¿no? Hay una famosa carta de Lenin a Volkov, un camarada le dice, camarada le dice, usted sepa que no existen los hombres, existe la clase, olvídese de los individuos, de los particulares, piensa en la clase. Obviamente que este pensamiento es sumamente peligroso, ¿no? Porque si, ¿qué soy yo? Nada, nada, soy un caso particular de un algo universal llamado clase. Bien, de ahí todos los desastres, ¿no? Provocados en el siglo XX, tanto por el totalitarismo de izquierda como por el derecha. Pero también nuestra sociedad de consumo es absolutamente, está orientada a la uniformidad, porque la producción está orientada a producir cosas uniformes. Todas las cosas son iguales, todos los cuadernos, todos los micrófonos, toda la ropa es fabricado en serie. Para fabricar y vender cosas en serie necesito necesariamente un hombre en serie, o no. O sea, yo no puedo fabricar algo en serie si no tengo un consumidor serial. Ese consumidor serial en serie tiene que estar educado en una forma en serie. De modo que el sistema educativo nuestro está orientado a producir jóvenes, niños en serie. Por eso todo lo que nosotros sabemos es idéntico a lo que sabe cualquier niño de todo el mundo. Y todos nuestros gustos es idéntico. ¿Por qué? Porque el mismo día se estrena la misma película en China, en Canadá y en Argentina. Entonces, para que esa película se estrene el mismo día y tenga audiencia, necesito que los hombres sean idénticos. Esto está formulado así en una forma casi macabra, ¿no? Como estas distopías tipo 1984, pero en realidad si uno lo piensa es exacto, ¿no? O sea, la educación nuestra no está orientada al desarrollo personal, sino a la uniformidad, porque es servil, es conveniente para el sistema económico del capitalismo. Esto quizás no lo hacemos en forma intencionada, quizás sí, pero el resultado es ese, ¿no? Entonces, el gran peligro de hoy es la uniformidad, ¿no? Entonces, creo yo que que el evangelio puede ser interpretado como una herramienta de uniformidad, la religión puede ser interpretada como una herramienta de uniformidad, puede ser deshumanizante, ¿no? Uno va a Brooklyn, al barrio judío, ¿no? Yo con todo respeto lo digo, pero me sorprende, porque son todos iguales, el mismo sombrero, la misma barba, el mismo tapado, el mismo mal gusto, todos iguales. Entonces, digo, bueno, pero el desarrollo personal no es importante. Claro, ustedes me dirán, bueno, sí, pero la religión tiene, no, la religión no tiene que ser uniformante, no sé cómo decirlo, sino si uno lee el evangelio lo ve como Jesús no solamente predica en universal, ¿no? Las bienaventuranzas, sino que responde a preguntas de personas particulares. Tiene un trato particular, responde a preguntas, ¿no? De Nicodemo, de la samaritana, del joven este, de aquel de allá. Es decir, hay una primacía de la persona sobre la naturaleza, digamos, ¿no? Bien, disculpen un poco el rollo. Aquí termino, si fue de su utilidad, entonces le voy a pedir que le pongan el like, se suscriban, lo compartan para la difusión del canal. Me despido, que tengan un muy, pero muy buen día.